Lloraré, ay lloraré, lloraré, lloraré las penas Lloraré, ay lloraré, lloraré, lloraré las penas Mi corazón está en tus manos, que todo te lo he dado Entre tanto sufrimiento que se me ha maltratado estoy muriendo Por tus gracias y tus besos desnudándome la piel Mi corazón está en tus manos y no puedo rescatarlos, no sé cómo ser y ver Mi corazón enamorado es clave de tu amor, la mundo que agoniza de dolor No pasar las notas en mi truidad, de la luz del alma, sé que tú me extrañarás Lloraré las penas de mi corazón enamorado, sufrí el lamento de este corazón ilusionado Sé que tu calor voy a extrañar, pero el tiempo chilén sanará Esta herida clara en mi corazón enamorado Mi corazón está en tus manos y no puedo rescatar Los dos es como se ve, corazón enamorado Esclavo de tu amor, vagabundo que agoniza de valor No pasan las noches en mi cruda soledad Que en la luz del alma sé que tú me extrañarás Yo daré las penas de mi corazón enamorado Sufriré el lamento de este corazón ilusionado Pero no te voy a perdonar, yo sé que no volveré a pecar Y esas viejas tapas no funcionarán Yo daré las penas de mi corazón enamorado Sufriré el lamento de este corazón ilusionado Sé que en tu calor voy a extrañar Pero el tiempo hasta me sanará Esta herida clara en mi corazón Yo daré las penas de mi corazón enamorado Que en la luz del alma sé que tú me extrañarás Yo daré las penas de mi corazón enamorado Sufriré el lamento de este corazón ilusionado Pero no te voy a perdonar, yo sé que no volveré a pecar Y esas viejas trampas no funcionarán Esas viejas trampas no funcionarán Yo daré las penas de mi corazón enamorado Yo daré las penas de mi corazón enamorado Sufriré el lamento de este corazón ilusionado Me divido en mi corazón enamorado Yo daré las penas de mi corazón 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 Gracias.